¡Suscríbete al canal! 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 No tomo, tomo Vamos chicos ¡Hame,ame,ame! ¡Hame aumentado 10 veces! ¡Tu vida está bajando chicos! Chicos, díganme que si quieren que haga otro directo pero con pedidos justas ahora con por ejemplo del del díganme en los comentarios si quieren que haga un directo otra vez pero que por los comentarios me vayan haciendo pedidos cuando yo les estoy mostrando a los personajes me digan Goku, Vegeta, Gohan ustedes me dicen oye desaparecieron ya vamos Goku yendo en pupila del arco iris se refleja un bien entorno ya vamos a ganar sigue me toca contra el jump jack que es más débil que yo de un chasis no fue nada pero de un tema más bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video denle un boli caso si quieren que what the fuck publicidad a mi me gusta la publicidad si quieren que vuelva a hacer uno de estos jueguitos y voy a dejar el gameplay para que ustedes lo puedan ver y nada más que decirle que nos vemos en el próximo video chau chau